Bueno, estamos ya en la isla de Tupiri, donde está la escuela, donde van a estudiar los niños con Amalia Sueña. Pero aquí toda la población que ha llegado de otras islas está también preparando la isla para que todo esté muy bonito esta misma mañana. Como el caso de Mariela, que está cortando parte del junco para poder adornar la mesa principal. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, esto sirve también como medicina, ¿no? Sí, como medicina. ¿Y qué hacemos con eso? Es para el dolor de barriga, para el dolor de barriga y es como un café, ¿no? Es igualito. ¿Tiene el mismo color? Sí, el mismo color del café. Mariela, y muchos quisieran saber cómo es que se forma la isla. ¿Cómo se logra poner así de plana, estable, para que la gente pueda vivir aquí? Primero lo formamos en bloques y después encima lo ponemos las totoras, lo traemos de lejos también las totoras, para juntar la isla. Y luego de una vez que esté lista la isla, ya podemos vivir, también podemos formar la isla. Se junta la isla, se junta la isla entre raíces. ¿Y eso cuánto tiempo puede demorar? Un año para construir una isla. ¿Una isla? Sí. ¿Y cuántas islas hay en los suros? Como 70 islas. Hombre, es enorme, ¿eh? Mucha gente. Sí, mucha gente. Vienen de tierra firme, así. Ya. Bueno, tú me contabas que a ti te gustaba escuchar la radio. Sí. ¿A quién le gusta más, a ti o a tu papá? A mi papá y a mis hermanos. ¿Y qué escuchan de la radio? Con el fútbol. El fútbol les gusta. Pero a ti no, a ti te gusta otro programa, ¿no? Sí, otro programa. ¿Cuál? De la doctora Carmen. Ah, ¿en la noche? Sí, en la noche. Bueno, mándale saludos a todos ellos, Mariela. Yo mando saludos a la radio programa RPP Noticias, que transmite muy lindo su programa, ¿no? Cuando más me gusta su programa de la doctora Carmen. Y les deseo feliz Navidad a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias a ti por dejarnos estar en la isla y conversar con nosotros. Chao. Gracias.